Ya le decimos que el campeonato del próximo año empieza el 18 y 19 de marzo para la fiesta de San José de Perico, empieza el campeonato en el José Mario Uyesca. Bueno, y ¿se puede hablar ya de escuelas, de pilotos para las categorías? Estamos modificando el reglamento de la 05 para que realmente sea la escuelita de los chicos y que no vuelva a pasar lo que ha pasado este año y años anteriores donde dos pilotos se van lejos y vienen todos atrás peleando ahí. Queremos emparejarla la categoría, así que estamos trabajando en el reglamento. Yo calculo que para la premiación y la cena de fin de año vamos a poder entregar los reglamentos a todas las categorías. ¿Cuándo va a ser la premiación? Estamos hablando del 23, así que la queremos hacer en Jujuy. Tiene que terminar la primera serie, quinto nomás para poder ser super campeón, digamos campeón de los campeones y bueno, largamos cuarto, clasificamos cuarto, largamos, pudimos quedar tercero, pude quedar segundo, llegué hasta en la punta. ¿Podrías haber ganado? Podrías haber ganado, error mío, mío, una de las curvas, le dejé la cuerda al Ale, me pasó, me llenó el paro de ese barro y ahí ya no veía nada, ya venía al azar y bueno, en una curva también hice un trompo, me pasó Moisés, pero pude mantener el tercer puesto. Bueno, fundamental para ser el mejor de los campeones, digamos, de los pilotos, porque has obtenido el mejor puntaje. Sí, sí, la verdad con el tercer puesto sí me alcanzó para ser el super campeón, ya no me alcanza ninguno de los otros pilotos de ninguna otra categoría y bueno, feliz, un año contento, redondo, no me quedé nunca, hice podio todas las carreras. ¡Gracias!